¿Me gusta la velocidad o no? ¡Eh! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Grillo! 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 ¡No pones sin dolor! ¡Grillo! ¡Eh! ¿Jamás he visto una casa a un depa con esta máquina de... ¿Cómo se llama? Pues para contar... A ver, a ver, vamos a... Aquí se mete, ¿no? A ver... ¡Ay! A ver, es una máquina como de tiempo, cápsula de tiempo Voy a abrirlo ¡Ah! ¡Cheque, vamos a ver! ¡A ver, adiós! ¡Adiós! Le encanta Louis Vuitton, ¿verdad? ¡A la madre! Es un zapato de Chanel y viene grillosado, personalizado Suscribir, dejar comentario Y... ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola, amigos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, cámara? Amigos, hace un chingo de calor Estamos que... ¡36 grados! Estamos quemándonos aquí en Monterrey ¡Pero hay que jalar! ¡Porque somos jóvenes! Y el día de hoy, de hecho, estamos yendo a un lugar muy, muy especial De hecho, amigos, hace unos días contacté a un millonario muy, muy famoso aquí en Monterrey Y, pues, me di cuenta que este millonario me seguía, me seguía en mi red social Entonces, hablamos y nos poníamos de acuerdo para grabar un video chingón Y este señor, de hecho, es muy, muy famoso ¿Es famoso, no, cámara? Sí Muy, muy famoso Es muy reconocido Y, pues, entonces, hoy vamos a ir a conocerlo, por fin De hecho, ya llegamos tarde Discúlpame, como siempre Hoy no es culpa de la cámara De hecho, hoy, este, yo me tardé Entonces, no la voy a chingar, ¿ok? Entonces, ya estamos ya casi donde... No sé si es su casa o... Es su depa Uno de sus... Un chingo de propiedades que tiene Pero, pues, hoy ya vamos a conocerlo Y vamos a escuchar un poco de su vida De millonario Y también, vamos a ver como un millonario vive su vida, sí, diaria Y escuché que tiene muchos carros, ¿verdad? Carros exóticos y... Tiene mucho dinero ¿Tiene jet privado también o no? No lo dudo, pero yo creo que... Porque yo vi en short que como que tiene su avión o jet privado Pero vamos a preguntar todo A mí, yo no filtro nada Ya me conocen, amigos Entonces, vamos a preguntarle ¿Cuánto lana trae? ¿Cuántos carros trae? ¿Si trae jet privado o no? Y, pues, ya vamos a ir a conocerlo, ¿ok? Entonces, aquí, empezó Bueno, amigos, de hecho, aquí ya... Creo que... Amigos, creo que es él Creo que Grillo es el señor Grillo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡A ver, ¿a dónde estás? ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Vámonos! ¡Eh, me salude! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí está, saludan mis fans, tus fans ¡Aquí está! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Aquí está! ¡Tú súbete! ¡Ay, sube! ¡Me subo! ¡A ver, me subo! ¡Pues dice que me subo! ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Wow, amigos! ¡Es el intro más chingón que he grabado! ¡Grillo! ¡Mucho gusto! ¡Una vez más! ¡Wow! ¡A ver, entonces! ¿Cómo está Grillo? ¡Todo bien, papá! ¡Wow! ¡Hace mucho te seguía! ¡En serio! ¡Es en serio! ¡Me seguías! ¿Desde cuándo? Hace como, no sé, seis meses, ocho meses ¡Seis meses! ¡Y cinco meses! ¿Y cómo te parecieron mis videos? Con madre Hablas con madre Sí Yo estoy loco y hablo diferente Tú también ¡Somos locos, entonces! ¡Qué madre! ¡Los dos somos locos! Primer que nada, ¿este carro qué es, Grillo? No tengo idea ¡Pá! ¿Qué carro es? Es, no sé, un Lambo ¿Un Lambo? ¿Cómo que no sabes? No, lo tengo hace muchos años ¡Ah! ¿Es un Lambo? Pero el color es azul, ¿verdad? ¡Qué padre! ¿Cómo cuánto vale esto? Grillo No tengo idea ¡Pá! ¡Wow! ¡Pá! ¡Se ve bien caro! ¡Eh! ¿Te conocen o qué? ¿Todos te dejan pasar? ¡Ja, ja, ja! Aquí en San Pedro es pura gente Aquí en San Pedro es pura gente Estamos en San Pedro La mejor zona ¿Verdad? De Latinoamérica No sé eso, pero... La mejor zona Creo que es la zona más cara De Latinoamérica O sea, somos los más pendejos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, de hecho Es un aventador De hecho, me he subido un Lamborghini Pero no me acuerdo El modelo Pero a este modelo No creo que me he subido Pero el color Nada más Chequen ¡Wow! Chequen nada más El Lamborghini ¡Ja, ja, ja! Y el color Miren nada más Chequen nada más Oye, grillo ¿Quién viene atrás de nosotros? La policía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, todos nos están viendo Literal Todo Monterrey Nos está viendo ¡Hola! Todos nos están viendo Todos, me saludan Eres un hombre alegre, grillo Un hombre alegre Feliz Es lo más importante de la vida Siempre hay que estar feliz Siempre sonreír Sonreír Aunque esté mal Exactamente Aunque está mal Hay que sonreír, ¿ok? Venimos por un ratito esta vida Exactamente Oye No puedo creer Que te he visto en los videos Y pues te conocí Por fin Aquí estamos Siempre ¿Ajusta la velocidad o no? ¡Eh! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Ah! ¡Grillo! ¡Grillo! ¡Ah! ¡Grillo! ¡Me déjame por el cinturón! ¡Ah! ¡Grillo! ¡No! ¡Me déjame por el cinturón! ¡No mames amigos! ¡No mames! ¡Tranquilo grillo! ¡Tranquilo por favor! ¡Ya me estoy llorando! ¡Ya estoy llorando! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Brillo! Así vives bien Bien joven ¿Sí o no? ¡Sí! Así vives bien joven Tengo la mentalidad De 15 o 20 años ¡Ah! No sé cuántos años tienes Pero no hay Tienes un cuerpo Tienes un cuerpo de 80 ¡Ja ja ja! Y tengo 59 ¡Tienes 59! ¡Te ves bien joven! ¡Wow! ¡Ahí vamos! ¡Hola! Todos nos están saludando ¡Ay! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Chequenlo más una vez más! Lamborghini Aventador Un Aventador aquí El color está bien padre ¡Está locochón! ¡Sí! ¿Es tu favorito o qué? ¡Sí! Así me gusta mucho El Porsche Newt McLaren El color verde también Ahorita ya vamos a subir ¿A dónde? ¿A tu casa? ¡Ahí está en mi casa ya! ¡A tu casa! Oye ¿Aquí vives entonces? Aquí vivía una novia mía ¡Ja ja ja! Ella lo arregló ¿Cuántas novias tenéis? No, no Una más una Una más una ¿Seguro? Una por una ¡Ah! Una por una Una y lo otro y lo otro ¡Ja ja ja! Pero juntas no ¡Ah! Juntas no ¡Ah! Ok Hay que respetar Juntas no Juntas no Juntas no El día que respete me chingaron ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? El día que respete me chingaron Juntas no Amigos, chequen la vista aquí ¡Vamos a entrar! Vamos a entrar Con permiso Chequen nada más, amigos Juntas no ¡Hola! ¿Qué más? ¡Añongaseo! ¡Añongaseo! ¿Cómo sabe coreano? Estudié en Corea ¿En dónde? En la Universidad de Yonsei ¿Yonsei? Sí Es una de las mejores universidades ¡Añongaseo! ¡Añongaseo! Allí estuve Viví en Corea año y medio ¿Año y medio? Me encanta ¿Y si te gustó? Me encanta tu país Me fascina ¡Qué padre! Entonces, ¿Añongaseo? ¿Qué más sabes? ¡Añongaseo! Mmm... Yo se me... ¡Ignida! 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 ¿Y qué son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Eh... Amigos ¡Ah! ¿Amigos? ¡Compadres! ¡Ah! ¿Compadres? ¡Amigos! ¿Cuántas amigas tienen amigos? ¡Ah! ¡Amigos! 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 Entonces, chequen nada más Hay que hacer un house tour ¡Muestrame tu casa, por favor! ¡Está bien padre! ¡Es tu depa! ¿Qué todo es todo esto, nomás? ¡Está tuyo! ¡Ah! ¡Es la casa de todos! ¡Casa de todos! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¿Puedo venir? ¡Cuando quieras! ¡Ya dijiste! ¡Amigos! ¡Ya está grabado! ¡Ya Grillo me dijo que esto cuando sea yo puedo usar! ¡Puedo traer! ¡Puedo traer! ¡Mis amigos de Corea del Norte también! ¡O no! ¡Kim Jong-un también! ¡Ya dijo que sí! ¡Está todo! ¡Está todo! ¿Es un penthouse o qué? ¡Esta vista! ¡Mira aquí está la carnita asada! ¡La carnita asada! ¡Pero amigos! ¡Mira Coreano! ¿Qué pasó? ¡Hace 59 años! ¡Yo viví en esa casa! ¡Allá! ¡Estaba en la casa de don Javier Garza! ¡Y todo esto era puro monte! ¡No había nada! ¡No había nada! ¡Nada! ¡Hace 59 años! ¡Hace 59 años! Y luego empezaron... Mi papá empezó a racionar que era la de Silvia Asada y de la familia de mi papá ¡Ah! Pero estaba solo aquí ¡Era solo! ¡Tú eres una historia! ¡Tú viste papá y mi madre es aquí! ¡Pero tú viste! ¡La construcción y desarrollo de México! ¡Oye! ¡Y mi abuelito! ¡Mi abuelito no es campestre! ¡Me lo hubiera donado a mí! ¡Ahí hubiera vivido yo! ¿Es tu abuelo el de campestre? ¡Él la mitad y la mitad se hubo bajado! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Hay una placa! ¡Fuera de un lugar hay una placa! ¡O sea campestre es abuelo de... ¡Mi abuelo! ¡Grillo! ¡Sí! ¡Hizo la donación su abuelo! ¡Wow! ¡A ver amigos! Siento que es otro mundo aquí ¡Estamos hablando de asador y luego campestre! ¿Quién es Don Javier? ¿Quién es Don Javier? No, mi abuelo es Don Erna, pero él es Don Javier Garza es el dueño de FEMSA ¡Ah! ¡Dueño de FEMSA! ¡Grupo Alfa! ¡Alfa y FEMSA Don Javier! ¡Ah! ¡Grupo Alfa amigos! ¡Pero Don Javier! Don Javier, su abuelo de grillo es el que donó la mitad de campestre Es que campestre, los que no saben, campestre es el club de golf más lujoso de aquí en Nuevo León Y aquí pueden ver, a ver entonces ¿Cuántos socios hay en campestre? 711 y luego sacaron parece que 15 más ¿711 socios? ¿Y cuánto para socio? Como 3 millones ¿3 millones de dólares? ¿De dólares? ¿Para ser socio? No puede entrar ¡Wow! Pero ni con dinero puedes entrar ¿verdad? Si dicen que no, no, si dicen 3 gentes que no, no entras ¿En serio? Todos tienen que decir sí Todos tienen que decir sí ¿Y tú si juegas gol? Sí, te invito ¡Vamos! ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Seguro? Sí ¡Amigos! ¡Mañana! ¿Mañana vamos? Temprano A las 7 de la mañana a las 6 y media ¿7 de la mañana? Sí ¿Mañana? Amarrado ¿Pero son buenos o no? Sí Yo soy malo, pero ahí vamos No, es que yo soy malo Yo también soy malo Yo también soy malo No, yo también soy malo Yo soy bien malo Yo también Pero vamos Amigos Eres mi mejor amigo ya Mi mejor amigo coreano o mexicano ¿Somos hermanos o no? No importa que tienes 59 años Tú eres mi hermano Me platica, me platica Que te platica de Corea Oiga, oiga, oiga Por favor Oiga Está bien que yo pueda ser su amigo Sí, claro Por supuesto Hoy, mañana Todos nos vamos a conocer Los mejores amigos Los mejores amigos Ya dijiste Firmale Firmale un contrato Mejores amigos de hoy y yo Notaría Notaría pública A ver, entonces Jamás había venido este lugar Este departamento La vista La vista La vista Cerro de la silla Y campestre Y estos edificios Parece otro mundo En la mañana O sea, te despiertas Y así En tu pijama Hasta quiero desnudar ¿Eh? En pelotas En huevo Hasta quiero desnudarme ahorita Porque por la emoción Pero no puedo por YouTube Me desmonetizan Eso sí ¿Cómo están? Bien ¿Trabajan aquí Con Grillo? Sí ¿Es buen jefe o no? Sí Muy bueno ¿Por qué te alejas? ¿Te doy miedo? Ok ¿Si es buen jefe? Sí ¿Quieres decir algún mensaje? No sé Págame más o algo A gusto A gusto Sí, todo bien Mándale saludos Mándale saludos Porque ya somos hermanos también Desde hoy soy hermano de Grillo ¿Cómo ven? ¿Han conocido coreanos o no? No No, pero no han venido coreanos ¿Eh? ¿Traenos unas coreanas? A coreanas Ok, puras coreanas Hombre no China está bien ¿Cómo sabes distinguir entre coreano, chino y japonés? Es que no me acuerdo Uno es arriba Otro es así Otro es abajo Yo pensé que sabías No, yo no sé Yo soy mexicano Ya Yo soy más mexa Entonces el chino lo trae así El coreano lo trae para abajo Y el japonés Ándale Ander Gracias de Grillo O sea, me siento muy cómodo La verdad es mi primera vez estando aquí en su departamento Es la vibra Es la vibra Es la vibra La vida es corta ¿Si o no? No todo se trata de dinero Nada Nada es dinero No todo se trata de dinero No No todo se trata de dinero No todo se trata Yo no Claro Es muy guapa mi hermana también Es muy guapa Era cierto lo que dijo mi mamá Que tenía una hermana perdida Pues brindamos o qué Andate Juntos Y todos me conocieron Confesión tan fuerte Pero ya saben todos Ah si Claro Llevo 4 años 5 meses Sin nada Sin nada Sin nada Una gota ni un postre Nadie me puede decir que un postre Nada A ver déjame darte un beso No espérate No un abrazo no Oye mis respetos Felicidades Fue gracias a Dios Fue todo gracias a Dios Los que estén pasando por eso Con los excesos En serio Si pueden Pero con Dios Es mucho mas sencillo Osea Dios es todo Wow Bravo A lo mejor por eso Que bueno que viniste Para este mensaje Tanta gente que te veo Wow Que aprendizaje Oye Grillo Nada mas pensé que eras loco Pero Perdón pero yo no Yo no sabia eso Si Y te puedo preguntar ¿Cuál fue la causa o algo pasó en tu vida? Nunca pude dejarlo Me interné Sufría No podía Imaginate loco Y luego todavía andar asi Estaba perdido Hasta que Me puse en las manos de Dios Batallé un año y medio Venir a misa Platicar Rezar Y hasta que me dio el mirada Y ya no se me antoja nada Ahí esta el alcohol No toco nada Todo el mundo sabe que no toco una gota De nada Entonces Fue Dios Aunque alcohol esta aqui nada Todo Todo Aplausos a camara Si no Buenas Estamos en tu drink Si un drink Y ahorita nos vamos a arboledas Si vamos Ahorita ya No ahorita ya acabas el drink Vamos a arboledas Para comer algo Para comer algo Pero tienes un compromiso no? Ya no Ya no Ya no Ya no Eh marcate algo Oime oime Yo desde que nací Se me acabaron los compromisos Yo no tengo Nada mas tengo mis hijos Que es mi compromiso Ok ok Ah si tienes hijos? Si tengo 4 4 hijos? Uno tiene síndrome de Down Ajá El mayor Y luego los demás Pero hermosos Pero eso es mi compromiso Lo demás no es de madre Ah que padre Yo me desocupo por el día Yo quien soy Mi hermano Andale Eso Eso Yo tengo casa en Corea Papá Vamonos a Corea Vayan allá Para que vean como se están preparando Vamos a ver Vamos a ver Amigos Esta como se llama? Barra no? Parte de la barra De la casa Del depa esta muy baja Chequen nada mas Cuantas botellas hay aquí Desde Wow Es que yo no se nada de Marcas de así botellas Porque yo no tomo mucho Pero Se ve muy como que Muy caro todo Y desde Buchanan Wow Y que me va a preparar hoy? Michelada Michelada Chequen nada Con este calor Siento que estoy como que En Cancún o algo así Que padre Ah Muchas gracias Wow Amigos Chequen una Michelada En este clima Yo normalmente no tomo Puro pedo Porque si tomo Que vas a tomar? Mi hermana Mi hermana A ver con que brindamos? Con que brindamos? Tequilita Un tequila Un tequila Un tequila Normalmente yo no tomo cuando grabo Pero no hay pedo Estamos en mi casa una vez mas Ok? Ahorita voy a pedir la llave Para que cuando sea Yo pueda Así Salud por la familia Por Corea Por Corea Por México Por México Por México Por México Por México Por México ¡Aló! Amigo, si me empedo, aquí me voy a dormir, ¿ok? A ver, Grillo, cuéntame, o sea, tú eres de aquí, de toda la vida, de Nuevo León, es regio al 100, porque estoy seguro que ya te ubican muchas personas, pero para las personas que no te conocen aún, soy un alcohólico, un drogadicto, soy, en recuperación, llevo cuatro años íntimas. Empezaste a tomar, a los 13 años, me sacaron de la boda de mi hermana, al hospital, se perdió mi papá la boda, imagínate el problemón que era para él, y nunca pude dejarlo, y probé la cocina de Gnosti, y nunca la encontré a 22 años, y nunca la pude dejar. ¿Y cuéntame, a qué edad empezaste? A los 22. 22. En Estados Unidos. ¿Pero cómo? Mi primo me la dio, ese día ya no la pude dejar, no la pude dejar, entonces, los excesos te llevan algo pinchísimo, aunque tengas dinero. No es vida, no es vida, pierdes todo, perdí a mis hijos, perdí a, hice un desmadre por el alcohólico. No se los recomiendo, los excesos, la neta no, que sea algo temporal, ni que sea por diversión, pero no lo agarren hasta que sea un vicio, porque no lo pueden dejar y se batalla muchísimo. Exactamente. Y no tenemos clínicas, y ahora sí van a empezar a poner clínicas, para así ayudar. Van a ayudar muchísimo en cuestión de salud, aquí en Nuevo León. Es que no puedo creer, porque si escuchamos el número de años que consumió todo eso, es bastantes años, bastante tiempo, porque pues uno puede decir treinta y tantos años, pero imagínate si empezamos a pensar treinta y tantos años así, es un largo tiempo. Y todos los días era fiesta, todos los días era hacer una pendejada, andar bien pedo, bien loco, una vida muy pincha, pero nada más sabían los regios, y ya con las redes se supieron todos. Pero como, ¿eras famoso antes también? No, porque lo quise dejar, y no podía, y decía veinte días, y duraba cuarenta, duraba sesenta, no podía. Hasta que pude, y mucho fue por los seguidores, que eran los que me daban apoyo, porque en mi cuenta es una comunidad. O sea, no llega gente, llegaba gente muy gacha, ahora es una gente bonita, y nos apoyamos todos. ¿Y cuál es tu red social más fuerte? Instagram, pero pues me tienen jodido, Instagram, ya sabes cómo son. Me tienen castigado en todo, no pueden ver lives, no pueden, no sé, no les gusta el contenido. ¿Y cuándo empezaste con tus contenidos? No, ya llevo como siete o ocho años, pero limpio, pues cuatro años, cinco más. Pero sigue chingando, sigue molestando, y... Ah, como que es alcohólico, así, la gente atacan, como que es drogarito. Los tatuajes, y hablo en Chile, no tengo filtros, entonces digo la verdad. Pues digo, es que yo, yo soy directo, por eso hay gente que luego se molestan, y luego les digo, si no, pues si no quieren ver, no. No lo vean, porque hay más gente que me quieren, yo no, hay siempre que... Es que es la vibra, yo te leo por la vibra, hermano, la manera que hablas con la gente humilde, con la gente normal, con la gente de rancho, la gente de ciudad. Yo te he visto hasta en pueblitos, ha sido de tortillas, exactamente, y eso me da mucho gusto. Sí, es lo que me gusta grabar, me gusta grabar, y me gusta conocer nueva gente, o sea, nuevos amigos, amigas. Y los tacos que vas, sí, claro, diferente comida mexicana, así es lo que me gusta. Me dio, de hecho, me sorprendió mucho cuando me dijo que me veía, me seguía en TikTok, y... No, es que me puso un mensaje, que si pudiera venir, y le dije, te sigo, encantado te recibo, y eso fue ayer, y le dije, vente, buen día, y le dije, vente, y aquí estamos. Y mírase, pero nada así de que, ¿cómo se dice? Planeado, nada. Ajá, improvisado así, eso es porque así somos, ya no tengo que hablar nada, ya me conoce, grillo. Así es. Así es. Así es la vida, ¿sí o no? Debe ser. O sea, literal, vente, vente coreano, ¿cuándo? Mañana, o martes, y yo, así tan fácil, bueno, nos vemos el martes, entonces, vente, tres y media, mira, aquí estamos. Creo que podemos hacer algo más chingón. Ayudando a los jóvenes también. Una influencia positiva. Exacto. Porque a mí me encanta cuando me dicen mis suscriptores, de que, Minu, este, tuve un día muy triste, muy difícil, pero llegué a mi casa y vi tu video, ya me siento un poco... Exacto. Es lo que... Lo que necesitan. Exactamente. Y lo que necesitamos. Exactamente. Porque yo veo a diez gentes y me ayudan bastante en escucharlos. O sea, es muy padre, las redes, en eso está muy padre. Sí. Y si le mezclas chistes, pues está mejor. Exactamente. Como tú o tu contenido, pues... Exactamente. Pura madreada bonita. Pura madreada bonita. Exactamente. Si te gustan mis contenidos o no, en serio. Claro. Pero honestamente. Lo que más me gusta es el plato con la gente. Te llevas muy bien con toda la gente. Con todo. Con todo tipo de gente. Exacto. No sé cómo decirlo, pero a cualquier nivel... No soy mamón. Exacto. No soy mamón. Sí, eres el mismo. Con todos. Eso es bonito. Exacto. Oye, grito. Pero... ¿Tienes mucho dinero? No. Es que no te pesa mucho. Te puede ayudar. Si te pesa. Claro, claro. Amigos, es un Rolex. Es un Rolex de todo oro. Estos... Si cuestan mucho. Es que pesa mucho porque es oro. Todo oro. Oye, mi mamá me lo regaló. Me regalaba relojes de estos a los 17 años. ¿17 años? Y a los 19. El 18 me regaló un Ferrari. Y un Porsche. ¿Cómo? ¿19 años te regalaron Ferrari? Y mi mamá trae un Cadillac como tenía 15 años. Convertible aquí. A ver, ¿puedo preguntar qué hacían tu familia para tener tanto dinero? No, son llenas de generaciones. Ah, ok. Gente muy ahorradora, muy trabajadora. ¿Tu apellido es? Es Sada Garza. Es igual que en los del... No. Ajá, es diferente. Mi bisabuelo... Ajá. Mi bisabuelo... El dinero viene por los Mugersa. No por los Sada. Ah, ok. Y mi bisabuelo era Sada Mugersa. Don Alberto Sada Mugersa. Y era el hermano de los empresarios. O sea, la hermana de los empresarios. Y a ella le tocó los bienes raíces. Mmm, bienes raíces. Siempre jalan bienes raíces. Y de la parte de mi mamá, eran puro bienes raíces. Era abogado y bienes raíces. Entonces, por las dos familias me tocaron bienes raíces. ¿Qué es? Tenemos poquitos terrenos. ¿Poquitos? ¿Poquitos? Unos poquitos. Un poquitos aquí, no. Muy poquitos, pero ayudamos mucho. Ayudan también a la gente. Ay, ayudan bien. Ay, no sé. Bueno, mi mamá, mi abuelo donó el irlandés de mujeres esta abuela. Y mi papá, mi abuelo el irlandés de hombres. Y la casa de los padres. Y las vígenes, las mojas de La Paz aquí al lado. O sea, tú donan muchos también. Muchísimo. Muchísimo. Wow. Iglesias. Diles algo a la gente porque luego dicen que los regios son codos. No sé qué. Pura mamada. Diles algo. Son codos porque siempre quitamos a los maridos de la dieta. Maridos de la vida. Quitamos a los maridos. Lo que pasa es que dijiste que hay mucho dinero aquí. Ajá. Pero el dinero está porque todos los ricos de México aquí tienen a los hijos estudiantes. Ajá, en toda la república. En toda la república aquí los tiene la mayoría. Y luego los dejan vivir aquí o se casan aquí. Entonces por eso aquí hay mucho dinero. Y aparte la industria pues está creciendo demasiado. Sí, es verdad. Es que Nuevo León es un estado industrial. Está llegando ya Tesla aquí a todo eso. Una cosa impresionante. Felicidades a todos los involucrados. Porque nunca habíamos visto tanta inversión en tan poco rato. Porque tú sabes. Porque toda tu vida viviste aquí, ¿verdad? Yo creo que no había nada. Nada. No había nada aquí. Literal que todos los edificios que vieron hace rato amigos. Y campo de golf y todo eso. Dice Grillo que no había nada. No había nada. Nada, nada, nada. Había un aeropuerto ahí. Que era de los Zorrilla. No sé quién era. Y estaba Vitro, Zitza, Cemex. Y allá viven otros hadas. Y allá viven otros hadas. Pero no había nada. Nada, nada, nada. Mi abuelo, Valle Oriente. Ajá. Se lo entregó al gobierno, la mitad. ¿Valle Oriente también era? La mitad se lo quitó el gobierno a mi abuelo. Y luego lo subastó. Y nos quedamos nosotros con Valle Oriente de este lado. Donde está el HB, Home Depot. Es otra. Donde está el HB. Es otro pedo. No, pero donde está el HB, Home Depot, era la pista de motos mía. ¿En serio? Sí. Y ahora se los reto a ellos. ¿Ahorita? Sí. Wow, amigos. Es que siento que estoy en otro mundo. La verdad, no puedo hablar. Habla por mí, por favor. ¿En coreano? En coreano. En coreano. En coreano. En coreano. A ver. ¿Qué coreano? ¿Otra palabra sabes en coreano? No me acuerdo. ¿Pero qué le dices? ¿Cómo lo saludaste? Kibinpap. ¡Kibinpap! La comida. La comida, sí, sí. Oye, ¿por qué no vamos? Me encanta la comida coreana. ¿Por qué no vamos un día a comer comida coreana? Donde aquí hay. Aquí hay muchos ya. Me encantan. Por la guía. ¿Sí jalas o no? Claro. Hermano, hermana. ¿Sí jalas o no? ¿En pesquería? Ah, no, en la podaca. En la podaca. En la podaca hay muchos. ¿Te gustan este? ¿Cómo se llama? Calaveras. Calaveras. Hasta su gorra trae grillo. Calaveras. Mira. Mira todos. Mira su pantalón. Hasta los calzones. A ver, a ver. A ver. A ver, quítatelo. Odea, odea, odea. Mira, mira, mira. Mira. Súbelo más. Quítatela. Súbelo más. Súbelo más. Miren nada más, amigos. Todo el tatuaje de calavera, ¿verdad? Sí, único. A ver, que ve el coreano. Wow. Hay que darle, coreano. Échale, échale. Échale, coreano. Eh, mira. Pura calavera. Wow. Oye, no es su camisa. ¿Qué es? ¿Qué dice aquí? Sugar Daddy. A ver, a ver, a ver, a ver. Amigos. Todas las mujeres que buscan Sugar Daddy. No. Para eso es. Para eso es. Ok. Hablen al grillo. Todas las mujeres que buscan Sugar Daddy. Aquí dice Sugar Daddy. Ya vieron. Sugar Daddy. Hasta la ropa trae. No, no, no. Pero ve abajo. Abajo está la marca. La marca. Pero arriba es el modelo. Ándale, Philip Play. Sí. Pero es para los Sugar Daddy. Ah, en serio. ¿Esa marca es para Sugar? No, no. Esta camisa. Ah, la camisa. No la marca. Es para pendejos. Estamos viviendo un mundo. O sea, podemos decir. Yo soy Sugar Daddy. ¿Sí o no? Así, con huevos. Así. Dile, dile que yo. Yo sí soy. Ya saben todo el mundo. Es que nos vamos a ir viaje mañana. ¿A dónde? Uy. No te vamos a decir. Ah, sorpresa. Ah, sorpresa. Nos vamos a ir para Tulum. Ah, qué padre. Llévame después también. Invítame. ¿Te invitamos? Sí. A finales de mes. ¿A qué hora? No, vaya. ¿Final de mes? A finales de mes te invitamos a Tulum. ¿Seguro? Te prometo. Ah, sí. ¿El final de marzo? Sí. La última semana de marzo. El 22, 23 nos vamos. ¿Quiénes, quiénes? Nosotros. Los cuatro, vamos. Ya dijeron. Sí, tú también vienes. Para que nos graben. Ajá. Pero sí está bien. Nada que se enamore de uno de allá. Ahí la dejamos. Ahí se enamoran. Ahí se enamoran. Sí, vamos. Finales de marzo. Podemos grabar ahí. Todo lo que decimos es verdad. Pero, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? Pues vamos sin carro. Jajajaja. ¿Pero tienes jet o no? No, no, no. Ok. Nos vamos en aviones normales. Tú no te preocupes. Ok, ok. Ahí lo grabas. Y vamos a que platiques con la gente. Y nosotros te acompañamos. Wow. Amigos. Es una gente increíble. ¿Por qué apareciste hasta ahorita, Grillo? ¿Por qué apareciste? Te hubieras conocido hace 20 años cuando tenía 12 años. Así que hubiéramos todo igual de la gente. Jajajaja. Bueno amigos, ahora sí, después de una plática chingona con Grillo, ahora es tiempo de conocer. Sí. Con aquí, la hermosa hermana. Vamos a pasar. Sí, adelante. Donde vive Grillo y cómo vive. Claro. Porque estoy seguro que tienes los dos favoritos y secretos, ¿no? Sí, yo te voy a dar un recorrido. Ok. Lo que yo sé. Lo descubrimos. Aquí entrando. Pura buena vibra, los cuarzos. A ver. ¿Esto qué es? Es la buena vibra, los cuarzos. Ajá. Buena vibra. Seguridad. Moda. ¿Eso es real? No sé, yo no quiero comprobarlo tú. Miren, amigos, aquí ya vieron, ¿verdad? No voy a mencionar, no me desmoneticen, ¿ok? Aquí la, ¿cómo se llama? Barra. La barra, el bar. El bar. El bar, la parte del bar. Y aquí también hay muchas calaveras. Sí, que es parte de la personidad de Grillo. Exactamente, su favorito, ¿no? Su estilo. Sí, sí. Aquí hay luces, así, LED. También veo muchos de estos, ¿es de suerte o qué? Cuarzos. Pues sí, se supone que te limpian el ambiente, te dan buenas energías. Buenas energías. Corazón, está alegre, Grillo. Claro. Está alegre, mira nada más cómo están, amigos. Alegre. Una vez más, amigos, un chingo de botellas. Un chingo de botellas, pero él no toma una vez más. Es que para los amigos, amigas, más amigas, más amigas. Entonces, para los que les encanta chupar, aquí está todo, ¿eh? ¿Ok? Porque ya es mi casa también. ¿Eres fan de Raiders? Eso. ¿Vamos a Las Vegas también o qué? ¡Vámonos! ¡Vamos a todo! Primero a Tulumi, a Las Vegas, todo. ¡Wow! Esto, esto se ve carísimo también. ¡Wow! No sé qué material es, pero está bien padre. ¿Ya has comido aquí? Sí, claro. Sí, cuando quieras. ¿Y se siente diferente si comes aquí? Sí, claro. O sea, es más rica la comida. ¡Más rica! ¿Y qué comiste aquí? ¿Qué comiste? Sabor carne, pollo, hot cakes en la mañana. ¿Sabe mejor? Waffles, sí. Todo sabe más de cualquier. ¡Qué padre! Y esto está en forma de corazón. ¡Wow! ¿Eso qué es? Pues es una amatista, yo creo, vaga. Chequen nada más, amigos. Esto es a color morado. Está hermoso, ¿verdad? Sí, supone que transmute el amor. ¿Es el amor? Ah, ok. Necesito mucho amor, ok. Llévatelo, cámara. Llévatelo. Vámonos. Agárralo. Pasa. Pasa. Bienvenido, wow. ¿Aquí qué es? Pues es el lugar, aquí empieza como la era privada de la casa. Ah. Grillo es un excelente barista. Ok. Se hace los mejores cafés. ¿Hace café? Sí, él se levanta todo. Entonces tiene aquí todas sus tazas térmicas. Mira, a ver. Esto. ¿Es café todo? Todo esto es café. Esto, bueno, está Disneyland. ¿Esto qué es? Una bolsería. Si como esto, voy a ser millonario también. Muchos papitas. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. La abundancia. La abundancia. Amigos, abundancia hay en cualquier lado. Todo es abundancia, hasta los búbalos. Papitas, cafés, todo es abundancia. Todo es abundancia, absolutamente. Guau, amigo, este es, Olga, ven. Es donde cuenta dinero. Yo no sé. ¿Tú? Déjame, déjame sacar. Si traes ahí un cambiecito que puedas comprar. Nada más traigo este. Ah, mira. Huele. Huele a abundancia. Huelelo. Huelelo. Igual, igual. Huele a abundancia. Huele a búbalo. Eh. Jamás he visto una casa un depa con esta máquina de... ¿Cómo se llama? Pues para contar. Hubo 2 billetes. A ver, vamos, vamos. Aquí se mete, no? A ver... Ay! Son 100 billetes de... Ok. Uau! Otra vez. Es divertido, otra vez. Nueva abundancia. Aquí está sonando un sonido ¿Qué es? Está sonando algo Pero ¿Puedo abrir? Ya me da miedo, siento que va a haber tigres y leones Aquí como la película de Geno Pero aquí es otro pedo Va a salir tigres, elefantes Puede ser Pero juntos, juntos hermana No quiero matarme solo Venga, venga Es una máquina como de tiempo Cápsula de tiempo Voy a abrir A ver, adiós Apágale, apágale A ver, ¿Esta qué mamada es? Grillo, apágalo Oye, ¿Qué es esto? No sé ¿A tú a dónde fuiste? A Corea Pero siento que es una máquina como que para Sí, es para broncear Para broncear, sí, ¿verdad? ¿Quién tiene una pincha máquina para broncear en su casa? Grillo, ¿Dónde está? ¿Dónde está Grillo? Grillo tiene ese color siempre Wow, entonces hasta ese mantenimiento Sí, sí, claro Es cierre porque suena mucho Ahora, amigos Vamos a pasar Es lo más importante Su recámara principal, ¿verdad? Amigos A mí me encantan los relojes Miren nada más Son relojes de alta gama Y puras marcas Mira, buitón No manches Y aquí su ropa Su televisión Aquí su cama ¿Está limpio la cama o no? No lo sé, yo duermo en la otra vista Ah, que tú no es limpia No, no No, sí está limpia Sí está limpia Ah, siempre huele todo No manches, a mí Chequen nada más ¿Cuántas gafas tiene? Las camisas Todo es original, peculiar Es muy única, ¿verdad? Sí Los estilos Muy únicos Sus camisas Déjenme en los comentarios Y los vendo Ok Vamos a abrir un mercado Un bazar Un bazar, exactamente Tiene su estilo muy único Le gusta, ¿verdad? Y sí, o sea, tiene un buen gusto Y aquí en su baño Los cuantos perfumes Amigos, chequen estos perfumes No, un chorro No puede ser ¡Tiene más perfumes que una vieja! Miren nada más sus perfumes Desodoran Wow Muchos tipos de perfumes Y hasta en su baño hay calavera Wow, qué padre Ah, estos son grillos, ¿verdad? Claro, claro Toda la casa tiene grillos ¿Verdad? Te enseñas Ah, representante Ándale Uh, mira Le encanta Louis Vuitton, ¿verdad? A la madre Es un zapato de Chanel Y viene grillosado Personalizado Claro Asomate Su fe también aquí Wow Hecho Muy organizado, ¿eh? Vámonos 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 Me gustó el rojo, vámonos Wow, aquí es donde caga, ¿no? Esto no grabamos, ¿ok? Hay que protegerlo Oye, está bien padre tu lugar Gracias Felicidades, está muy padre Tienes buen gusto Te voy a llevar a mi casa Esa es tu casa, ¿no? No, no, te voy a llevar a mi casa Mañana te llevo a la casa Ah, aquí es Pues, ¿cuántas cartas trae? La casa chica Playboy Bueno, entonces, amigos, amigas El día de hoy Aquí con el famoso grillo Mi hermano perdido El famoso es él Coreano Ah, son más famosos los dos Vamos a ser más famosos ahora Después de esto Sí Oye, muchas gracias Una vez más Muchas gracias por tu invitación a tu lugar Está bien padre Muy padre Es tu casa Las vistas y todo Es tu casa, ahí te la van a dar ¿Allá? Ya Pero ahorita allá Ya, ya Para que vean, para que vean También, men Me cayó muy bien mi hermana Súper buena onda En serio Qué buena amistad, la verdad La verdad, sí Ya tengo Estoy afortunado de conocerla Hace iguales años Qué padre Se ve muy buena persona Una mujer La verdad Tú también Una mujer ¿Y yo? Yo porque estoy loco Tú muy bien Yo estoy la mitad de loco Ah, yo soy menos loco Claro Bueno, entonces Grillo, para terminar el video ¿Quieres decir algo A los jóvenes O los que ven este video? Por favor, adelante Aprovechando que está aquí el coreano Y a todos ustedes Que lo siguen Por favor, nada más Mídanse por favor Con las drogas El alcohol Es todo lo que les pido Y la verdad Cuídense entre ustedes Cuando salgan Porque hay mucha maldad Te ponen algo en la bebida Ya conocen ustedes En verdad Porque no están las cosas bonitas Entonces cuídense Bravo Ahora que tengo Vamos a las arboledas ¿A qué? ¿A comer? Al panjea Pero vamos a comer Al panjea es uno de los restaurantes más fresas Aquí Vamos Ya tengo hambre Entonces vamos aquí ¿Y Tulum qué? ¿Tulum cuándo? 23 ¿23? ¿Vamos juntos? Juntos ¿Ok? 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Ya vamos a tragar!